...el desayuno aquí en Tandil Despierta con Matías Iván, el presidente de la usina, porque hay muchas cosas para comentar que tienen que ver justamente con, bueno, la gestión de la usina, cosas muy importantes para Tandil, ¿no? ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para ustedes, para la audiencia. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, mucha actividad, un año, pese a ser un año raro, la usina ha seguido trabajando con mucha intensidad. Bueno, ¿cómo va el tema de la estación transformadora número 2, no? Esto tan anhelado y necesario por distintas cuestiones en Tandil, ¿no? Sí, por suerte hemos culminado ya la primera etapa y comenzando la segunda. En esto vos decías muy bien, ha sido un año muy complejo, estos últimos dos han sido muy complejos para los argentinos, para el mundo en general, y bueno, la usina no escapa a esas situaciones. Bueno, pero el año pasado fue raro parejo. Parejo, sí. Este año fue raro, raro desparejo. Bueno, puntualmente en el sector nuestro tiene algunas particularidades, fundamentalmente por el congelamiento de las tarifas, que obviamente implica una ayuda para los usuarios en general, pero también complicaciones financieras para los distribuidores, que en definitiva, digamos, el costo de la energía siempre alguien lo tiene que pagar, o se paga a través de los subsidios, se paga a través de las tarifas, pero acá lo importante, por lo menos nosotros, de la visión que tenemos como empresa, tiene que ver con atender lo urgente, que es lo importante, seguir prestando un servicio de calidad, pero fundamentalmente pensar en el futuro. Para nosotros es central que estemos pensando en los próximos años. Y en ese marco es donde la ET, la estación transformadora, para que la gente lo entienda, toma una importancia vital, porque tiene que ver con la posibilidad de que Tandil siga teniendo la energía con una calidad de servicio acorde a lo que la ciudad se merece. Esto es una obra que ya llevamos invertido más de 100 millones de dólares, que no la hemos interrumpido en ningún momento en estos últimos seis años, y que bueno, que a partir de que Trasva, porque esta es una obra que hizo la usina, pero que se la traslada a la transportadora de la provincia de Buenos Aires, y que va a ser Trasva quien lo administra, pero a partir de que terminó ahora de hacerse los controles, la auditoría respectiva, se pone en funcionamiento, por ejemplo, permite... Hoy estamos en conversación con empresas que están tan de moda de criptomonedas, por ejemplo. Estamos hablando de inversiones en Tandil de 5 o 6 millones de dólares. ¿Por qué pueden venir a pensar a lo que se llama minería de criptomonedas? ¿Pueden pensar hacerlo acá? Porque Tandil va a tener disponible el despacho de esa energía. ¿Te animás a explicar qué es la minería de criptomonedas? Bueno, no te quiero... No soy un especialista. No te quiero complicar, pero es un tema que se usa mucho ahora. Se usa mucho, básicamente. Y se necesita electricidad. Básicamente, básicamente. El principal insumo es la electricidad. Estos son computadoras que están todas conectadas en un mismo lugar que lo que hacen es cálculos automáticos. La criptomoneda, a diferencia de lo que sucede con la moneda que conoce la gente, el peso, el dólar, el euro, lo que sucede es que eso está de manera virtual y todo el mundo tiene acceso. No hay un banco central que controla, sino que eso se controla a nivel mundial en la nube a partir de cálculos matemáticos. Esos cálculos tienen que darse en todo el mundo al mismo tiempo en microsegundos. Entonces, ¿qué significa minar criptomonedas? Es que instalar sistemas o sistemas computadoras que hacen esos cálculos permanentemente. Y que cualquiera lo puede instalar, vos, yo, en tu casa. Sí, sí. Obviamente que nosotros, que estamos bastante alejados, hay que estudiar. Hay gente especialista en esto. No, no, pero de eso en Tandil se está haciendo. Se está haciendo, no en grandes números. Digo esto, no en grandes números porque nosotros conocemos lo que es la demanda. Ahora, imagínense en contenedores enormes, llenos de computadoras y aires acondicionados. En eso significa. Pero bueno, ustedes calculen que una inversión de este tipo, estamos hablando, por ejemplo, de tres contenedores, demanda el mismo nivel de energía que demandaba Metalúrgica Tandil, por decir algo. O sea, si viene a instalarse una Metalúrgica Tandil o estas empresas de criptomonedas, hoy es posible porque tenemos la ET. Si duplicamos o triplicamos el parque industrial, la usina va a poder prestar esa energía. ¿Por qué? Porque tenemos la ET. Así que para nosotros es un orgullo. No, es increíble. A ver, hace 10, 20 años estábamos hablando de la necesidad de esta, a ver, de este sistema pensando en la erradicación de empresas y ahora estamos hablando de esto, de algo que era impensado hace 10 años. Claro, de alguna manera... Justamente tiene que ver, digamos, nuestro, por lo menos la visión, a mí me hace ya 6 años que estoy, me toca presidir el directorio de la usina. Desde un primer momento lo que dijimos es, tenemos que tener en cuenta aquellos que dijeron los fundadores, estábamos próximos a cumplir los 80 años la empresa, que Tandil nunca va a ser más grande que la usina, teníamos que hacer honor a esos nombres, pero fundamentalmente cómo se hace honor es pensando en las cuestiones que tienen que ver con el futuro. Y porque en aquel momento imaginábamos que Tandil iba a seguir creciendo y de hecho hoy es el orgullo de la provincia de Buenos Aires, la ciudad que más crece, con mejor calidad de vida, pero tenemos que seguir pensando para adelante. Y la ETE se enmarca en esa situación. Para nosotros es un orgullo. Ahora hicimos una licitación por la compra de un nuevo transformador, porque no nos conformamos con lo que ya tenemos instalado, sino que tenemos que ir por más. Así que para nosotros es un año que más allá de las dificultades, no deja de celebrarse en estos hechos que para nosotros son significativos, que por ahí la gente no lo ve porque no es algo tangible, como pueden ser recién hablados fuera de corte, lo que tiene que ver con las luminarias de LED, que sí es algo tangible, que la gente lo percibe cuando camina por la calle, o lo que tiene que ver, que ahora me han mandado saludos con el tema de ver por primera vez el auto eléctrico, que también tiene que ver con el futuro, pero bueno, esto es algo que la gente no ve y tiene una dimensión fantástica y seguramente haga al desarrollo de nuestra ciudad y por eso nos enorgullece. Exacto, y un cambio de perfil de la usina, o por lo menos la situación así hace una década, por decir algo que, bueno, este tema de la estación transformadora de alguna manera limitaba el crecimiento de Tandil, bueno, ahora con esta segunda estación lo que hace es impulsar ese crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí, tenía que ver básicamente con lo que vos decías, era la imposibilidad de poder que se radiquen empresas, estamos hablando de insumos eléctricos importantes, que tengan en la energía eléctrica un insumo esencial, no se le podía, el mismo problema lo están teniendo otras distribuidoras en otras ciudades, entonces, cuando recién hablábamos de criptomonedas, pero podemos hablar con una metalmecánica u otra empresa, cuando está evaluando dónde se radica y hay un insumo tan importante como es la energía eléctrica, evalúa, ¿hay disponibilidad en el territorio? Bueno, Tandil lo tiene, entonces compite en mejores condiciones contra otras ciudades similares, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se garantiza a Tandil el suministro eléctrico en estas condiciones, permitiendo la instalación de nuevas empresas, minado de criptomonedas? Recién hablábamos que hace 5 años con él, no podíamos hablar de criptomonedas. Lo pensé cuando pensaba la pregunta. Pero bueno, es difícil, si uno sigue el crecimiento, nosotros aspiramos que en los próximos 15, 20 años no haya mayores problemas, pero el mundo va tan acelerado que es difícil aventurarnos, pero bueno, por lo menos hemos dado un paso que no lo teníamos, ustedes calculen. De todas maneras, quiero dejar algo aclarado, la usina no genera energía, salvo lo que tenemos, que lo hemos contado también, que hemos sido pioneros también en lo que tenía que ver con energías limpias, con los dos parques solares que hoy ya están funcionando, la energía en el volumen más importante no se genera en el territorio, sino que viene del sistema interconectado. Esto lo que permite es poder distribuirlo. Pasamos de tener 3 transformadores de 30 a ya tener 4 y estamos comprando el quinto, o sea, estamos ya un 33% mejor de lo que estábamos hace un año y vamos a estar en un 66 capaz dentro de 4 o 5 años. Es mucho el avance que hemos tenido en ese sentido. Hablemos del auto eléctrico. Hay un auto eléctrico circulando ya en nuestra ciudad. ¿De dónde se provee electricidad? Contanos un poco todo eso. Bien, a ver, este es un auto, el primer auto 100% eléctrico patentado en la ciudad, cero kilómetros. ¿Hay algún auto, algún vecino, algún vecino ha adaptado su vehículo a eléctrico? No sé si hay algún otro, pero hay un compañero de trabajo nuestro que adaptó su Twingo. Bueno, exacto. ¿Hablas de ese? Hablo del mismo. Es compañero nuestro de trabajo, se llama Ricardo Esprovieri, es una obra impresionante. Impresionante. Y a su vez hay autos híbridos, pero que no tienen que ver con el auto eléctrico que se carga. Para que la gente lo entiende, esto funciona exclusivamente en electricidad, se enchufa y demás. Y tiene que ver también con lo que decía al principio, en pensar en el futuro. Ustedes piensen que la energía que se consume en el país, una tercera parte tiene que ver con los vehículos, con los automotores. El consumo de energía, el 33% tiene que ver con eso. Y un cuarto de los gases del efecto invernadero que se generan en nuestro país, corresponden a los vehículos. Entonces, hay que pensar en que uno tiene que cuidar el medio ambiente, que tiene que pensar en las próximas generaciones a partir de acciones. En ese sentido, Argentina acaba de mandar un proyecto de movilidad sustentable, que va en línea con lo que estableció la comunidad europea, Estados Unidos. La comunidad europea es mucho más ambiciosa, en el año 2030 no va a haber más venta de vehículos cero kilómetro a combustión, es decir, no habrá más gasolero, no habrá más nasteros, serán todos autos eléctricos o hidrógenos. Y el proyecto que tiene Argentina tiene que ver con el 2040. O sea, en los próximos 20 años se dejan de vender autos a combustión. Y vamos hacia autos que son mucho más eficientes desde el punto de vista de la emisión de gases del efecto invernadero. En ese sentido, desde la usina, queríamos ser nuevamente pioneros. Adquirimos un vehículo, hay pocos en el mercado nacional. A partir de este proyecto que impulsa el gobierno nacional se intenta fomentar la fabricación de este tipo de vehículos a través de subsidios, básicamente, en algunas plantas importantes de la zona de Campana, acaba de hacer el anuncio el presidente. Y en ese sentido adquirimos, pero también ponemos a disposición un surtidor eléctrico, que la idea es replicarlo en varias zonas del territorio de Tandil de manera gratuita. Un poco a manera de incentivar este camino que debe... Cargas gratis. Cargas gratis, exactamente. Hoy tenemos un solo surtidor disponible que está en Avenida del Valle, en las oficinas. Digamos, no es necesario entrar a la usina, se entra por el portón del costado y se conecta. Estos vehículos tienen un tiempo de carga del 100% de alrededor de 4 horas. Entonces uno imagina que los lugares tienen que ver con playas de estacionamiento de supermercado, campo universitario, playas en general, en el parque industrial. Bueno, así que uno puede ir, dejar, hacer las compras o estar trabajando y lo cargas. En otros lugares, digamos, en otros lugares donde esto ya es más popular, directamente vos estacionás el auto en la vereda y los cargadores están como totem directamente mientras vos hacés la compra. Exacto. Uno aspira a eso, pero bueno, este es el primer, digamos, cuando pensábamos hace un tiempo en poner paneles solares en los jardines de infantes, parecía algo medio loco cuando empezábamos con los pasitos con la IT. Digo, hay que ir, lo que decía hace un ratito, me parece que la usina se tiene que seguir instalando y ser pionero y pensar en los próximos 20 años. Si el mundo está pensando que dentro de 10, 15 años no va a haber autos a combustión y van a ser eléctricos, bueno, qué mejor que la usina para pensar y ser pionero. Que hasta ahora creo que en la provincia de Buenos Aires somos la primera distribuidora que pone un surtidor disponible para todos los usuarios de manera gratuita para que lo puedan cargar. Hablando de ser pioneros y de pensar en, bueno, mejorar siempre la calidad de vida y todo eso, evidentemente, comparado con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, la transformación del alumbrado público, todo lo que tiene que ver con la energía de LED que está llegando, la luz de LED que está llegando prácticamente a gran parte de la ciudad de Tandil, ahí también la usina es pionera, ¿no? Sí, a ver, en esto por ahí es cierto. En realidad ahora ya prácticamente el LED ha sido un insumo que todos han tenido acceso y como realmente cambia en mucho sentido, porque primero produce un ahorro significativo en el consumo, por otro lado duran más, tienen, como decíamos recién, es nada que ver la iluminosidad que genera, esto implica también mejoras en la seguridad, muchos distritos se han adelantado, pero para nosotros es un orgullo, ya prácticamente estamos en el 50% de todo el territorio y con una lógica, seguramente vamos a empezar a recibir mensajes en mi cuadra, se ve poco, bueno, lo que hacemos, intentamos llevar un plan con un determinado orden, ¿qué se hizo? Bueno, donde está más concentrado la población, ustedes piensen que el 50% de nuestros vecinos de Tandil viven en lo que llamamos las cuatro avenidas grandes, entonces se encaró por esa zona, más allá de todas las avenidas de Tandil también tienen luminaria LED y a partir de ahí se fue haciendo como anillos, entonces el norte de lo que sería avenida Buzón y Balvin empezamos, ahora toda la parte detrás de la avenida del Valle, la parte detrás de avenida Perón y Rivadavia, así vamos en círculos, todo el sur de Avellaneda, así que bueno, lo que le pedimos a los vecinos es que no se preocupen que este plan lo hemos planteado como para renovar el 100% de la ciudad y vamos a ir avanzando y a medida que vamos avanzando y vamos sacando esas luminarias más viejas, también esas más viejas las vamos colocando en algunas zonas que sin estar consolidadas, tenían la vieja luminaria de vapor de mercurio. Estamos con el contador Matías Sivali, presidente de la usina. Parque Solar, ¿cómo funcionó este parque solar donde se le dio la posibilidad a los vecinos de contar con su propia generación de energía solar? Es decir, de comprar, a ver, lo gestiona la usina, pero cada uno compraba su panel, dos paneles, tres paneles, lo que uno quisiera y esa energía la compraba para uno. Bueno, este también ha sido un proyecto que ha tenido reconocimiento a nivel nacional por lo inédito, por esto que decía, era la posibilidad de invitar a los usuarios a estar también del otro lado del mostrador generando su propia energía. Lo que uno hacía era, yo me encontraba que o vivo en un departamento o no tenía previsto en mi casa o porque tengo un edificio al lado que no tiene las horas de luz, acordes para poder hacer la inversión en mi casa o alquilo y después lo hago y me lo tengo que llevar, le dimos la posibilidad que en un parque, en un terreno propiedad de la usina, cualquier usuario diga, bueno, yo hago una inversión porque me interesa la energía limpia, hago la inversión y lo que se aseguraba era tantos kilowatts por mes de energía. Entonces en la factura consumía lo que consumía y debajo le aparece lo que se le descuenta por lo que le generó su inversión. Esto fue muy bueno, hemos terminado ya la primera etapa, en estos días estábamos recorriendo con quienes habían hecho la inversión para que lo vean cómo se está generando, está en la zona de Lavalli, Ruta 226. Y bueno, vamos a ver cómo se viene el próximo año, pero la idea es ya instalar lo que se llama Comunidades Solares 2, que es la segunda etapa, porque el predio permite seguir creciendo. Y bueno, y volvemos al tema de la criptomoneda, una de las razones por las cuales también se evalúa, porque a ver, esto moderno de criptomoneda, ustedes voy a dar algunos números que para mí son importantísimos. A nivel mundial, el consumo de energía de las criptomonedas igual al 50% de Europa. La locura. Se consume tanta energía, entonces ahora empezó a haber alertas, es decir, bueno, esto que es tan bueno, también tengamos en cuenta que la energía que se genera sea energías limpias. Entonces, cuando vienen a hacer inversiones en criptomoneda, dicen, bueno, ¿ustedes tienen generación de energías limpias? Sí, Tandir lo tiene. Entonces, a mí me interesa. Entonces, tiene que ir todo de la mano. Hay que ir siempre pensando un poquito más adelante. Así que, bueno, también vinculado a eso, para nosotros es importante adelantarnos un poquito más en lo que tiene que ver con energía fotovoltaica. Bueno, cerramos, si querés, con inversiones o pensamos en inversiones para el 2022, Matías, y ya vamos cerrando el bloque. Me imagino en el marco de las incertidumbres que hablábamos también, ¿no? Sí, como te decía, nuestros proyectos esenciales tienen que ver con pensar el Tandir del futuro. Estamos tan próximos del bicentenario que ya, decimos, ya ni nos alcanza pensar en el bicentenario que está acá, sino mucho más adelante. En esa línea, poder estar... Acabamos de abrir la licitación, que estamos hablando de 700.000 dólares aproximadamente, un transformador nuevo para ampliar la ET, que ya terminó la primera etapa. Estamos pensando a partir de enero una licitación importante para ampliar lo que tiene que ver con las luminarias de LED. Seguramente quedaste a una cuadra, Claudio. Quedamos con la misma Marisa todavía. En la próxima te tocará. Y después, bueno, obviamente, para nosotros es esencial seguir pensando en el preensamblado que tiene que ver con dotar la ciudad de... A ver, prestamos un servicio que tiene que ver que puede ser interrumpible. ¿Por qué? Porque hay cortes que uno no puede prever. Lo importante es reponerlo inmediatamente. Y en ese sentido es la inversión que estamos haciendo. Y seguimos apostando a lo que tiene que ver con algunas cositas que no tienen que ver tanto con el servicio, pero sí con la comunicación con el vecino, con el usuario, que es lo más importante. Ese contacto mano a mano. Y estamos presentando en pocos días el boot chat, por ejemplo, de WhatsApp. Hoy lo tenemos en Telegram, que es que el vecino, porque a nosotros nos interesa, que nos haga el reclamo. No ando a una luminaria, no tengo el servicio de calidad, me quiero conectar, quiero hacer un reclamo, quiero pagar mi factura, quiero ver cuál es mi consumo. Todo eso a través de un sistema de chat, de WhatsApp, que es un desarrollo propio del sector informático de la usina. Yo le decía a los dos, Rodolfo, somos usuarios del bot de Telegram, que funciona muy bien, nos ha dado muy buen resultado. En reclamos, por ejemplo, de luminarias de la calle, funciona muy bien. Muy bien, intuitivo, fácil de ser utilizado. Hasta nosotros lo podemos usar. En 20 días estaremos presentando el mismo sistema, pero por WhatsApp, que obviamente es un... Más popular. Más popular. Correcto. Hablaste de los preensamblados. Qué buen grupo. Es un buen grupo. Qué buen grupo. Para que la gente... Qué buen grupo. Sí, la gente por ahí está ajeno. Nos sorprendió. Nosotros anualmente hacemos, como sucede en muchas empresas, un encuentro, un almuerzo con todos los empleados. Y bueno, también es un momento de distensión, de recordar. Y ahí un grupo de empleados, que son todos músicos, constituyó un grupo para hacernos pasar una buena jornada y le pusieron de nombre los preensamblados. Los preensamblados. Impresionante. Este año, actuar nuevamente. ¿Seguimos charlando en un ratito? Sí, como no. Puede ser. Está el contador Matías Ivale con nosotros, presidente de la usina. Estamos compartiendo el desayuno de hoy con Matías Ivale, presidente de la usina. Pero vamos a dejar un poco de lado, ¿les parece? El cargo de presidente de la usina. Y vamos a hablar un poquito de la cuestión política, porque es uno de los referentes del radicalismo de Tandil. Y Matías fue la cabeza, o una de las cabezas, de la campaña de... Juntos. De Juntos, exactamente, aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo viviste el triunfo de Juntos aquí en la ciudad de Tandil? Del cual fuiste parte, obviamente, ¿no? En el armado, en la campaña. Sí, me tocó en esta oportunidad coordinar la campaña. La verdad que con muchísima responsabilidad que a uno cargar con esa mochila. ¿Peleaste condiciones en el debate? Sí. ¿Cómo corresponde? ¿Fuiste Lili Chirinetti de otros...? Sí, no, bueno, Julio sigue siendo, digamos, una persona importante y de consulta permanente. Pero otra vez me tocaba pelear con Julio. Sí, bueno, esta vez. La verdad que, bueno, que fue un desafío importante. Y la verdad que el resultado para nosotros ha sido fantástico en el sentido de que ha sido la mejor elección legislativa en estos 18 años de gobierno. No, no, pero si contamos desde 1983 ha sido la mejor elección legislativa que hemos tenido en cuanto a porcentaje de votos. La mejor en porcentaje de votos. Sí, estamos hablando de elección legislativa, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Fue una elección bastante parecida a la hace cuatro años. Pero hubo un poquito de menos participación. Aumentó la cantidad de electores que podían votar. Participó menos porcentaje. Y en cantidad de votos positivos terminó siendo más o menos parecido. Prácticamente igual. Nosotros obtuvimos algunos votos más, 300 votos más que hace cuatro años. Pero porcentualmente pasamos de 48 a 49%. El frente de todos en aquel momento había obtenido 24,5% y ahora obtuvo 25,5%. También está en lo mismo. Es cierto que había una lista que era la de Arrizabalaga, Patria Grande, que en este caso forma parte del frente de todos y que había obtenido 3,5%. Es decir, nosotros crecimos un punto y si tomamos el conjunto del frente de todos, decreció un punto. El dato, si se quiere, distinto, distintivo a lo que venía sucediendo es que desaparecieron las terceras fuerzas. Desde el año 1985 a esta parte en Tandil, la tercera fuerza en una elección legislativa siempre había ingresado concejales. La UCD en el 89, después fue Apertura Independiente, después fue el Frente Renovador hace ocho años, hace cuatro años un país con D'Alessandro sacando casi el 20%. Ahora no hay y ese 20% prácticamente del que estábamos hablando se distribuyó entre tres fuerzas. La que encabezaba Gonzalo Santa Marina, que sacó 8%, Libertarios de Desiati 6% y Diego Martín que sacó otro 4%. Pero prácticamente ha sido una elección muy parecida a la de hace cuatro años para nosotros, obviamente, después de 18 años de gobierno, obtener el mayor triunfo con la mayor diferencia y con el mayor porcentaje de votos es un espaldarazo muy importante. Pero no con todos los integrantes propios y que responden al Intendente. Veníamos de un espacio, también en ese sentido es cierto que Gonzalo Santa Marina formaba parte hasta hace dos años del mismo espacio, o sea que si lo sumábamos estaríamos arriba del casi del 60%. ¿Es cierto eso? No, 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 pero digo... Es contrafáctico. Es contrafáctico, por supuesto, por supuesto, pero digo, tomando la totalidad, pero para nosotros es importante, primero, haber ido a un aspaso, haber obtenido un triunfo, que en definitiva era lo que se ponía en juego, y a partir de ahí trabajar en lo que planteó la ciudadanía, que es una conformación de la lista a partir de los votos, en la cual hubo incorporación de los diferentes espacios. Para nosotros es importante, trabajamos una campaña en conjunto y seguramente ahora en el Consejo también se va a trabajar. En definitiva, venimos todos planteando cuestiones que tienen que ver con el Tandil del futuro en el mismo sentido. Obviamente que cada uno tiene matices y no hubiéramos sido a las pasos, pero para nosotros haber ratificado este rumbo en una elección legislativa donde uno defiende al oficialismo y se pone en juego esa cuestión, para nosotros es central, es un gran triunfo en la lista que encabezaba Mario, pero que tenía todo un equipo atrás con diferentes matices. ¿Cómo imagina la relación justamente en el Consejo Deliberante ahora entre los distintos sectores del REN, que forman parte de Juntos? Bueno, no me toca estar en el bloque, ya hemos tenido ya de todas maneras un par de reuniones y ahora quedará en reuniones de los propios concejales. El bloque hoy ya tenía matices, digo, Juana había ingresado también por Juana Hinchazarreta por las PASO, Sofía López de Armentía, ahora se incorpora más cantidad de gente, va a haber un bloque de 13 que obviamente podrá funcionar como interbloque, como sucede en la legislatura de Buenos Aires, como sucede en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el bloque de diputados nacionales. Imagina un trabajo, obviamente, de mucho diálogo, de mucho consenso y también conjuntamente con el Ejecutivo. En definitiva, el bloque de concejales es la herramienta que tiene también el Ejecutivo para impulsar los principales proyectos que tienen que ver desde el presupuesto como ley madre hasta las cuestiones más cotidianas. Bueno, nos quedaríamos charlando porque hay un montón de cuestiones y preguntas, inclusive que no llegamos a responder. ¿Cambios en el gabinete para algo? ¿Cambios en el gabinete? Bueno, esa será una decisión propia del Intendente que tiene que ver con tomar decisiones. Uno cree que estos últimos dos años, si es que son los últimos dos años... ¿Usted cree, Matías, que si cambia la ley el Intendente se presenta de nuevo? Bueno, esas... ¿Usted cree? O sea, yo le pregunto si usted cree, no sé si se presentará o no. No, no lo sé. A mí me parece, de todas maneras, lo más importante acá es que se está discutiendo algo que me parece que no pasa por la agenda de la gente. Me parece que haber puesto en agenda la eliminación de la posibilidad de que los intendentes sean reelectos. Una ley que había sido sancionada hace un tiempo, tiene que ver fundamentalmente con el debilitamiento de un gobierno nacional y provincial, que, digo, en la provincia de Buenos Aires, juntos ganó en el 95% del territorio por más de 10 puntos. El 5%, que significa el conurbano, ganó en frente de todos y es esos intendentes los que están presionando al presidente de la nación y al gobernador para reformar una ley que no está en la agenda de la gente. Y lamentablemente están discutiendo esto y lo ponen como si esos fueran los problemas importantes cuando tenemos inflación, pobreza y demás. Si quieren discutir la reforma política, empecemos por otros temas, eliminemos la boleta única, o mejor dicho, la boleta, pasemos a boleta única, pero no hay nada de esto que está en discusión. Y lamentablemente ponen esto en la agenda como si este fuera un tema central. Uno aspira a que los intendentes defiendan otras cuestiones, discutamos la autonomía municipal como tema central. Pero no está en discusión. Nada de esto está en discusión. Uno aspira a que lo hagamos. Si después, a partir de la fuerza de los votos, lo hacen, el intendente tomará las decisiones, pero yo creo que más que el intendente será un equipo político. Nosotros aspiramos y creemos, o por lo menos es la visión que tenemos dentro de nuestro espacio político, que las ideas, como decía Raúl Alfonsín, están por sobre los hombres, las ideas quedan. Y nosotros aspiramos a que en el 2023, después del bicentenario de nuestra ciudad, haya un proyecto político que encarne estas ideas, más allá de quién le toque encabezar. Pero hoy por hoy los votos son de Lunghi. Sí, hace 18 años que lo son y seguramente hemos trabajado en un equipo para que en el momento que Miguel no lo pueda hacer, aspirar a presentarle a la sociedad un proyecto político con una persona que lo encabece y que tenga el mismo nivel de acompañamiento que lo ha tenido hasta ahora. Más allá de a quién le toque encabezarlo. ¿Siguen convencidos de que la gente vota proyectos y no personas? A ver, es difícil lo que estás planteando, Claudio, porque obviamente en ciudades como las nuestras, de cercanía, una ciudad totalmente diferente a la del 2003, con una población que también ha recibido muchos vecinos que se han instalado en nuestra ciudad y que ha cambiado la composición de nuestra sociedad y es distinto. Y en eso se mezcla. También en esta elección ha sido una elección mucho más nacional. Obviamente que yo creo que vota proyectos, pero después hay que ver que la persona que lo encarna tenga que ver con lo que se está hablando. Si hay una diferencia entre alguien que habla de un proyecto y no es creíble, no va a haber votos. Hay que saber amalgamar eso. Y en eso está. Y nosotros tenemos personas capaces de llevar adelante esos proyectos con los nuevos desafíos del futuro que plantea Tandil, encarnados en una persona y en un equipo detrás. Matías, muchas gracias. No, gracias a usted.